bueno mi gente avance capítulo 51 no avance avance y como ya ustedes lo saben o bueno falta el boss azul que es el boss de agua como ya saben a beta le va bien esto no quiere decir que vaya a ganar no aclaro es un poquito vemos que va a ser un poco difícil porque pues aparte de que tocan agua va a llover y va a tocar sumergirse cosa que a gama no se le va no le va bien no le va bien es la realidad yo diría que bueno alfa beta samir es muy bueno en el agua se ha destacado mucho últimamente y bueno yo creo que iría a zeta y por el lado de alfa creo que carla descansaría no porque si va a carla yo creo que en agua mejor dicho se va a hacer un 8 y va a hacer perder otra vez alfa entonces pues bueno no sé en sus comentarios les voy a dejar en la pestaña de comunidad quien cree que va a ganar y déjenme sus comentarios y bueno después del capítulo hoy que tuvo mejor dicho de alto voltaje gracias no olviden suscribirse a la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima